...debate por la alcaldía de Seúl. Usted sabe bien que a mí no me gusta bromear ni andarme con tonterías. Oh Kyung-suk. Sea alcaldesa. ¿Cómo dice? Y asegúrate que se convierte en alcalde. Me niego a hacerlo. Y para corregir esos errores, les anuncio mi candidatura. Ella sí debe tener a alguien inteligente. ¡Adelante! Tus contrincantes son profesionales. Son payasos de primera clase que saben cómo funcionan las luces y las cámaras. Solicito que la candidata O comparezca ante la justicia. ¡Les están mintiendo! Va a surgir un mundo mejor al deshacernos de Oh Kyung-suk. ¿Qué? Varios activistas supueron sus firmes seguidores. Empiece con los artículos. Si descubren que inventamos una historia, ¿terminaríamos? Publiquémoslo. Más jugoso que una telenovela. Es la última vez que estoy en tus circos. No estamos peleando contra un ser humano.